Hola a todos en Sin Embargo Al Aire, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Nancy Chávez y en esta ocasión les traigo una cápsula muy especial y muy bella porque estoy en Costa Alegre, Jalisco, un lugar espectacular y hermoso para relajarse. ¿Me acompañan a descubrirlo? Costa Alegre es la franja de costa del estado de Jalisco, del sur del estado de Jalisco que va desde el municipio de Siguatlán, empezando en Playa Barra de Navidad, hasta Cabo Corriente. A toda esta zona la Secretaría de Turismo del estado de Jalisco la denominó Costa Alegre. Hoy recorrimos de Bahía de Tenacatita, que es la segunda bahía de Costa Alegre. Nos recogimos en Los Ángeles Locos y nos venimos por toda la costa hasta esta playa que es prácticamente Cuastecomate. Entonces atravesamos dos bahías grandes, que es Bahía de Tenacatita y Bahía de Navidad. Pero en el transcurso pues vimos la playa de Los Locos, el tamarindo, vimos playa Mahaguas, el palmito, pasamos por el estrecho y hasta llegar aquí a la caleta de Cuastecomate. Durante nuestro trayecto pudimos observar a una ballena con su cría, ya que en los meses de invierno las ballenas visitan Costa Alegre, una experiencia que resulta inolvidable y para la que hay que tener mucha paciencia. Tras llegar a Cuastecomate, nos enteramos que tienen una playa incluyente que cuenta con sillas anfibias para personas con dificultad de movimientos y personas de la tercera edad. En la caleta de Cuastecomates también se pueden realizar actividades como el snorkel. Si vienes por tu cuenta, lo ideal sería que sepas nadar o que traigas chaleco y que tengas las nociones básicas para que no te vayas a lastimar o que no vayas a lastimar el coral. O sea, para que lo cuides, porque de repente cuando las personas no saben, es muy común que al estar aleteando lo puedas quebrar. O en este caso que vayas con un guía. A nosotros nos encuentran en Facebook e Instagram como Pacific Adventures. ¿Qué tal? ¿Ya conocían este lugar? Espero que pronto puedan venir para disfrutar de Costa Alegre, de la relajación, de las bellas playas, de todo lo bonito que tiene este lugar para ofrecer. Muchas gracias al Hotel Punta Serena por recibirnos. Déjenme todo en sus comentarios y nosotros nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.